Y en Estados Unidos, a huelga los trabajadores portuarios. ¿Por qué? Porque me encanta el país más poderoso del mundo, cuando dice que vive libre mercado, y los conservadores que dicen, sí, que vive libre mercado, cuando les pones, literalmente, que los van a reemplazar una inteligencia artificial, robots, porque obviamente no se enferman, no tienen salario, trabajan 24-7 sin descanso, pues ahí sí entra el acuestionamiento de huelga, ¿no? Literalmente, el libre mercado es para la competencia, sin importar, para seguir mejorando, pero cuando afecta ese sentido, cambian las cosas, ¿no? Y hoy, 75 años del Partido Comunista Chino, el cual ha afectado a más de 80 millones de la pobreza. 80 millones de la pobreza, no, mucho más, de hecho, ha sacado 800 millones de la pobreza extrema. Literalmente, China con Xi Jinping, hoy cumple 75 años del Partido Comunista Chino, y literalmente el único partido que ha sacado gente de la pobreza, es el Partido Comunista Chino. 800 millones, y aunque les cale, y aunque se enojen, este es el futuro, y no es comunista.